¿Qué le conviene más a Colombia también en términos económicos? Porque sabemos que la lucha contra el narcotráfico que la hacen de manera mancomunada con Estados Unidos le ha costado mucho al gobierno nacional aquí en Colombia, tanto a los Estados Unidos igual. ¿Qué presidente le conviene más para ese tema aquí en Colombia? Bueno, desde esa perspectiva sí es claro. El gobierno, con el gobierno de Donald Trump, podríamos nosotros obtener un flujo mucho mayor en términos de las transferencias y los recursos que usualmente ha recibido el gobierno colombiano como fruto de la ayuda en contra del narcotráfico y toda la lucha que hay alrededor del mismo. Todos sabemos que los demócratas tienen una posición ideológica que en algunos casos reconoce que la lucha contra las drogas, la forma tradicional, se perdió. Y en muchas ocasiones propenden hacia la legalización, no solamente en términos de uso medicinal, sino en términos de uso recreativo. Ahí Colombia tendría una grave falencia en la posible recepción de recursos a que hemos estado acostumbrados en materia de ayuda internacional.